Música Música Tú sabes bien cómo va a vivir, pero sí, tú sabes bien cómo va a vivir Día tras día, año tras año, canto al regalo detrás de mí Música Porque detrás de tu nombre unas manos cortas de flores que son para ti Porque yo no, nunca creí como para ti Porque yo no, nunca creí como para ti Música No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no